¿Qué tal amigos? Soy Isidro de Acuarios MB, vuestro canal y en este vídeo vamos a aprender a cómo subir el KH o el GH de nuestro acuario de una manera fácil y sencilla. Ya todos sabemos que el KH del acuario es la dureza temporal, los carbonatos de calcio que tenemos disueltos en el agua y a la vez los que nos van a hacer de efecto tampón para que el pH se mantenga estable o bien bajarlo o subirlo un poquito. Por otra parte el GH es la dureza del agua que está compuesta de calcio y magnesio que es la que nos va a dar los parámetros también correctos. Estos parámetros en línea general no nos vamos a ver obligados a tener que cambiarlos por peces básicamente normales en tema de parámetros hablando pero sí que los vamos a tener que cambiar cuando tenemos un gambario o cuando tenemos peces discos o bien alguna familia que concretamente necesite un tipo de KH o un tipo de GH para tenerlo en nuestro acuario. Por tanto partiendo de la base de que ya sabemos que el KH está compuesto de carbonato, GH, calcio y magnesio podemos equilibrar los parámetros en base a agua de osmosis o destilada para cualquier familia de peces o de gambas en nuestro acuario. Antes que nada hacer el pequeño matiz de que cuando estamos utilizando agua destilada o agua de osmosis por ejemplo y vamos subiendo el KH vamos a tener también un subidón de pH por tanto deberíamos ir comprobando a cuánto tenemos el pH y a cuánto se nos van quedando los otros dos parámetros. Entendido todo esto para subir el KH y el GH de nuestro acuario la dureza temporal y total es súper fácil lo único que tenemos que hacer es comprar carbonato de calcio que lo podemos encontrar en cualquier tipo de farmacia y echar media cucharadita por cada 100 litros sabiendo y teniendo en cuenta que nos va a subir un par de grados tanto el KH como el GH. Luego por otra parte también podemos utilizar métodos más caseros como introducir algún tipo de piedra calcárea o calicia en nuestro acuario, también trocitos de mármol y en líneas generales minerales que contengan estos carbonatos o este calcio y magnesio ya de manera natural. Si por el contrario lo que nos interesa es solamente subir el KH sin tocar la dureza ya que por ejemplo queremos meter en un gambario gambas caridinas o cualquier otro tipo de pez en un acuario comunitario que no nos quiera tener demasiada dureza en el agua lo que tenemos que hacer es utilizar el bicarbonato de sodio y vosotros os preguntaréis ¿dónde puedo encontrar el bicarbonato de sodio? Fácil, en la sal de frutas que hemos tenido siempre en casa cuando nos duele el estómago lo tenemos revuelto, tenemos bicarbonato de sodio puro, ¿qué tenemos que hacer? Echar una cucharada también por cada 100 litros de acuario teniendo en cuenta que nos va a subir cada cucharada 2 grados de dureza temporal y aparte nos va a equilibrar el pH cuando lleguemos al KH de 4,5 que es donde tendremos ya nuestro tampón o buffer. Y nada más amigos, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre los contesto todos y por la parte que me toca poco más. Que paséis buena tarde amigos.